Hoy nos acompaña don Antonio Ángel Algora, obispo de la Diócesis de Ciudad Real, desde hace 11 años. Su especialidad académica es la Sociología y también es miembro del Consejo de Economía en la Conferencia Episcopal Española. Además, es vocal de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar y responsable del Departamento de Pastoral Obrera. Muy buenos días, obispo. Buenos días. Bueno, ¿qué balance haría usted de esos 11 años como obispo de Ciudad Real? Es muy difícil hacer un balance global. Han ocurrido acontecimientos importantes para la vida de la diócesis. Somos una iglesia viva, de muchísimas actividades. En lo más entrañable para mí será decir las visitas pastorales, el estarte una semana en una parroquia y conocer a la gente y tratar con la gente. Eso que no tiene ningún relumbrón, pero que te da el ser obispo, el ser sacerdote que conoce lo que está pasando, las dificultades de la gente, las dificultades de la evangelización hoy, de un mundo que vive de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, mejor dicho, y que ahí están esos testigos ofreciéndole a los demás el trabajo de cada día. Eso es lo más relevante. Después, hombre, he tenido la gran providencia de Dios, por no decir suerte, de asistir a la proclamación de Beato de la Iglesia Católica, al obispo mártir y a sus 11 compañeros, el secretario y los otros 10. Asistir a una beatificación es importante. Igual que el doctorado de San Juan de Ávila, San Juan de Ávila es un hombre de Almodóvar del Campo que pasa todo su trabajo en Andalucía como sacerdote y que sus escritos han merecido el título de doctor de la Iglesia, de ser el 34 doctor de la Iglesia. En 2.000 años de la vida de la Iglesia, con los cientos de miles y millones de personas que han sido cristianas, asistir al reconocimiento del doctor por parte del Papa Benedicto XVI, pues ha sido un acontecimiento muy importante. Y después, los acontecimientos diarios de los esfuerzos que hemos tenido que hacer desde Cáritas en este momento de crisis, eso es un poco todo. Hacía usted mención que un especial momento eran esas visitas que realizaba por los diferentes puntos de la diócesis. Se caracteriza, por así decirlo, por ser un obispo viajero y se ha recorrido todos los rincones de esta diócesis. ¿Qué impresiones y vibraciones le transmite la diócesis de la cual es usted su pastor? Es una pregunta muy decisiva. Bien, primero ver la variedad de una diócesis de cerca de 600.000 habitantes. Quiere decir que es una realidad compleja. Entonces, bueno, pues por nombrar un poco todas las zonas de la diócesis y su variedad, su pluralismo, pues me encanta el campo de Montiel, porque ellos se quedan un poco así cuando digo yo que son de los infantes de Aragón, de Villanueva de los Infantes de Aragón. Yo soy aragonés, y allí me encuentro con frases aragonesas, y eso me da a mí mucha cosa, de estar en casa. Después yo venía de Teruel, Teruel es una zona muy despoblada y muy envejecida, que tiene sus parecidos en las zonas rurales de pueblos más pequeños, pues la zona del Valle de Alcudia, la zona de los Montes de Toledo, de Retuerta del Guillaque, de Alcova, pues también tienen una característica muy especial. Y después ya están las manchas, las manchas grandes, de arriba y de abajo, de Alcázar, de San Juan, la tierra de los sanjuanistas y la tierra de los calatrabos, donde son poblaciones grandes, que tienen ya unas relaciones muchas veces anónimas en las grandes ciudades, que tenemos ya 20 o 30 mil habitantes, y después está la capital, con su complejidad de funcionariado. Y en todos esos sitios percibes la variedad de la que estamos hechos, y que te obliga a una especial atención para acomodarte a las distintas mentalidades. Y ese es un juego bonito por parte de quien lo tiene que protagonizar. Tengo que reconocer que me he sentido siempre muy acogido y muy respetado, y bueno, pues ya me he sentido muy a gusto siempre. Bueno, esos viajes no solamente se han quedado aquí en esta diócesis, sino que también han traspasado fronteras, por así decirlo, y recientemente visitó el Vaticano para el nombramiento del cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué impresiones nos puede trasladar a nuestra diócesis de esa visita tan especial? Bueno, yo, el ir al cardenalato de Ricardo, es un poco por ser... Él es obispo después que yo. Quiere decir que nos hemos visto muchas veces en la Conferencia Episcopal, y que nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos. Pero además, por lo que decías antes, de pertenecer al Consejo de Economía, pues nuestro trabajo es más en común, y entonces, pues tienes que estar. Fui a Roma, pero fui a Roma con más intenciones que acompañar al cardenalato de don Ricardo, porque tenemos en proceso de beatificación también a Ismael de Tomelloso y a la Madre Mercedes, de las concepcionistas de Alcázar de San Juan. Y visitar esas congregaciones, la congregación de la Causa de los Santos, para empujar el proceso y que las cosas vayan más rápidas, porque las cosas de Palacio van despacio, con tantísimo trabajo que tienen en Roma. Hay que pensar en los 1.200 millones de católicos que el Vaticano tiene que atender, que es que parece que el Vaticano es cualquier cosa. Pues ese fue un cometido importante, como fue cometido importante el visitar la penitenciaría por los jubileos de la diócesis, que se piden la bendición del Papa, todo eso. Y además, pues estar con los estudiantes que tenemos allí en Roma, los curas nuestros que están haciendo allí sus estudios, y después la inmensa satisfacción de rezar el credo en la tumba de San Pedro, es decir, porque este fue creyente, creo yo, después de 2.000 años. Esas son sensaciones como muy especiales. Después ya está la maravilla de sentarme al lado de un mozambiqueño, de un obispo de Mozambique, porque como estaban además la reunión de todos los cardenales del mundo, para el consistorio, pero también el sínodo de los obispos, pues esa variedad de razas, de colores, es algo que te va ensanchando el corazón. Muy bonito. Un mestizaje cultural, podemos decir, ¿no? Total, total, total. Que la Iglesia hable todos los idiomas del mundo, es un pentecostés. Es que cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles hablaban en todas las lenguas. Bueno, pues hablando del Papa Francisco, afirmó que quería una iglesia para los pobres. Desde nuestra diócesis, ¿cómo se trabaja para conseguir esto, con los que más lo necesitan? Bueno, pues lo más relevante, que me gusta a mí señalar siempre, lo voy a decir en Aragonés, que también sirve para nuestros pueblos pequeños, lo más importante de lo que hace la Iglesia por los pobres es el perolico de la tía María, o de la señora María. Es decir, la buena cristiana o buen cristiano que a su vecino le echa una mano. ¿Eso se puede hacer por cariño espontáneo, por solidaridad humana? No, no solamente por eso. Si fuera por eso, los pobres dejarían de ser atendidos muchas veces. Es por un espíritu cristiano. Bueno, eso se concreta más, para entrar en la respuesta en directo, se concreta más en los grupos de cáritas parroquial. Cada parroquia tiene un grupo de voluntarios encargado de atender a la gente empobrecida de su zona, de su parroquia, de su arciprestado. Esa es también la base social más importante. El domingo nos juntamos en el seminario con todos los directores de las cáritas diocesanas, porque había asamblea de cáritas para marcar las prioridades de los próximos años y fue una asamblea muy movida, en el sentido de muy inquietos por decir qué es lo que tenemos que hacer en estos años próximos. Y esa infraestructura de cáritas es la que inquieta a toda la iglesia para decir dónde están los problemas y el esfuerzo económico y humano que hay que hacer para atender a esas personas. Claro, pero somos ente público, ¿no? Y eso se conoce, eso se sabe. Y a veces a la sociedad no le gusta saber que hay tantos pobres y que la sociedad es la que tiene que atender a los pobres, porque quien tiene obligación legal de atender a los pobres es la sociedad que los engendra. La iglesia no tiene ninguna obligación legal. Lo que hace, lo hace por puro amor a su prójimo y por motivaciones muy íntimas y muy personales y de compromiso de sociedad en la que vive. Por eso, por así decirlo, lo más llamativo son los albergues, la red de albergues que tenemos para los sin techo y el programa de drogodependientes que está siempre a caballo entre la cárcel y la calle y que no lo hacemos solos. Nosotros apoyamos lo que hace la Junta, es verdad que abaratando mucho los costos porque, por poner un ejemplo, en un albergue puede haber 11 empleados para atender a las necesidades de los que van inmediatamente y hay que acogerlos a cualquier hora, pero hay 60 y tantos voluntarios, lo que quiere decir que ese servicio sale más barato que si necesitásemos 30 o 40 personas de pago. Y ese cariño es el que más nos conforta. La colaboración con la Junta, al principio con este gobierno, ha sido un poco más complicado porque el rescate de tantas cosas o las dificultades económicas del momento, pues se apagaron todas las ayudas a sacar estas cosas adelante, pero ahora poco a poco se han ido reponiendo las cosas y gracias a Dios no hemos tenido que cerrar ningún servicio de atención a los empobrecidos. Bueno, el Papa Francisco también se ha caracterizado por ser un párroco cercano. ¿Cuándo veremos a don Antonio bendiciendo como él a través de las redes sociales? Bueno, yo no tengo infraestructura para estar personalmente en Facebook o en Twitter. La verdad es que cuando me jubile es una de las actividades que puedo tener. Ya tengo bastante con atenderos a vosotros en los medios de escribir semanalmente en la hoja diocesana. Es decir, mi vida no es una cosa oculta que nadie sepa, ¿no? Y, bueno, me gusta... La mejor red social es recibir en el despacho a todo el que lo pide. Y eso trato de cumplir. A veces tienen que retrasar un poquitín las entrevistas, pero esa red social de tú a tú y de cara a cara me gusta más que el refugio del comentario anónimo que vete tú a saber cómo han salido ahora los bárbaros estos que han salido diciendo burradas sobre el accidente aéreo. Bueno, ese anonimato, la verdad es que, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, o sea, usted menciona a esa jubilación que se aproxima, porque este año, según el derecho canónico, se tendría que jubilar y pasaría a ser obispo emérito. ¿Cuándo se hará efectivo ese cambio? Ah, eso no lo sé. Yo presento mi renuncia el día que cumplo mis 75 años, el 2 de octubre. Y en ese día entregó mi carta en la nunciatura dirigida al Santo Padre. Y ya después Roma hace lo que cree conveniente según las necesidades. Nombrar un obispo es un asunto complejo, porque por una parte está el que sea el mejor servidor que pueda tener la Iglesia para ese momento, para esa diócesis. Y ese es el motivo prioritario. Pero después también está cómo se compone la conferencia episcopal. Antes hablabas de mis estudios en sociología. Pues quizá fue eso lo que motivó también que me eligieran, porque en aquel momento habría más litúrgicos, liturgos o más doctores en teología o más no sé qué, y de sociología necesitaban algún obispo más en la conferencia episcopal. Es un asunto muy complejo. Por tanto, y que Roma lo hace consultando con mucha gente para nombrar un obispo, no sé, pero más de 300 personas son consultadas, seguro. Y eso lleva a unos procesos. Si los está haciendo ya la nunciatura no lo sé, pero yo hago lo que tengo que hacer y Dios cuida a su Iglesia. ¿Se barajan ya unos nombres como posibles sucesores? No, en absoluto. ¿Aún es pronto? En absoluto, porque primero que eso es el consejo que pide la nunciatura a la gente que se lo pide, es en absoluto secreto. Y aquí no hay candidaturas que se presenten, ni esas cosas. Un obispo no es un mandón, no es la conquista de un poder, sino es un servicio que alguien le tiene que tocar y lo hace. Por eso no suele haber en las diócesis excesivos movimientos. A veces sí, a veces alguien pide a la nunciatura que el obispo que venga sepa de no sé qué. Pero eso son cosas que dependen del momento en el que la sociedad misma se está desenvolviendo. Como sociólogo que es usted, nos encontramos inmersos en un periodo electoral bastante convulso. ¿Qué opina al respecto? ¿Ve necesario ese cambio que tanto aclaman? Pues si queréis que hiciera yo una noticia de estas importantes, tendría que salir el obispo de Ciudad Real diciendo voten ustedes a este partido. Y entonces ya se organizaba el follón. ¿Por qué la Iglesia se mete en política no sé qué? No, nunca, nunca la Iglesia aconseja un voto a un partido concreto. Bien es verdad que solemos recordar a los fieles el modelo de persona y de sociedad en el que la Iglesia sueña, tratando de ser esa Iglesia, hacerlo en sí misma. Entonces, el momento es convulso porque parece que puede haber un cambio de tendencia democrática. Yo creo que no, que la sociedad española está muy afincada en una democracia occidental que tiene sus... No es el mejor sistema político del mundo, es el menos malo de todos los sistemas políticos conocidos. Y sobre ese hemos edificado nuestra convivencia y espero que sea eso lo que tengamos en el futuro. Lo espero como ciudadano que quiere tener paz. Como Iglesia ya me preocupa menos, en el sentido en que llevamos dos mil años funcionando con dictaduras, con emperadores, con reyes, con repúblicas, con todo. Entonces la Iglesia en ese sentido no tiene más temor que el de no ser fiel a Jesucristo. Pero que la traten mejor o peor los poderes públicos. Pues hombre, si te tratan mal es un incordio, claro. Y a nadie le gusta que lo crucifiquen y que te hagan pasar dificultades sociales importantes. Pero no espero que eso ocurra en los próximos años. Pero si de producirse ese cambio político-social, ¿qué papel cree que jugaría la Iglesia en ese nuevo rol? El que hemos jugado siempre. Yo creo que en mi experiencia de hombre mayor ya, de 75 años, que ha sido cura desde el año 67, que ha vivido por tanto en la dictadura, que ha vivido en los años duros de la universidad, de la transición, me cogió estudiando nada más y nada menos que sociología, que no es una disciplina que pueda estar neutra ante los problemas políticos-sociales del momento. En la Universidad de Salamanca, en la extensión que tenía en Madrid, mis compañeros acabaron siendo asesores de los distintos partidos en el poder, tanto de Alianza Popular como del PSOE. Y bueno, pues todo eso te da como cierta experiencia de que la Iglesia, el papel que jugó en la transición, es producto no del genio de los obispos de entonces y de las habilidades, sino eso corresponde a un concilio Vaticano II. Los documentos están en Internet. Uno se puede leer Dignitatis Humane, que es el decreto del concilio que habla de la dignidad de la persona y que habla de la convivencia social y puede prever por dónde va la Iglesia. Por dónde va la Iglesia, lo mismo aquí que en Siria, ahora que los han echado a todos los católicos, pero lo que hace la Iglesia de Siria es defender la dignidad de sus creyentes y a ver si les echamos una mano del mundo entero para que puedan sobrevivir en los campos de concentración que los han metido, como quien dice. No son campos de concentración, sino de refugiados, pero maltratados. Es decir, la Iglesia tiene que jugar un papel de procurar la unidad. Pero no por la comodidad de que en la unidad se vive más tranquilo, sino porque, bueno, pues es una tragedia. Que los españoles ahora no nos pudiéramos entender sería una tragedia social en la que sufrirían. ¿Quién va a sufrir más? ¿Quién ha sufrido más esta crisis? Los más pobres, los que están parados, los que no tienen que comer y que hay que inventarse las mañas para que puedan salir adelante con su dignidad de personas, no como tratados como pobres, porque tienen la misma dignidad que los demás. La Iglesia tiene que procurar esa unidad de la gente sin evitar los conflictos. Los conflictos se dan y no son malos en sí mismos, porque pueden dar lugar a la luz. El Papa nos ha dicho en su exhortación que el conflicto hace avanzar. Los tropezones hacen avanzar más deprisa, decía un cura viejo, amigo mío. Pues a ver cómo la Iglesia sabemos reaccionar. Pero cuando digo Iglesia, digo el medio millón de católicos que tengo en Ciudad Real. No digo el obispo, porque el obispo puede sacar en los medios con algún titular y alguna cosa, pero quien hace la vida es la familia, es el compañero de trabajo, es la discusión en el bar, que si se queda en sí, si el Atleti es mejor que el Madrid, pues no pasa nada, pero si se queda en que no puedo convivir en el mismo barrio contigo, pues sí pasa mucho. Ahí es donde los católicos tenemos que dar el sí, apostar por la dignidad de la persona y por el mejor régimen político que se pueda tener. Yo siempre me gusta decir que yo como de todos y está bien guisado. Me da igual que la tortilla francesa se haga de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha, o como hacía mi madre, que la tirara así en la sartén de centro. Lo importante es que la tortilla esté bien hecha, que le sirva a la persona. Pues ahí es donde me parece que tenemos que estar. Bueno, pues precisamente son los jóvenes quienes más acusan esa necesidad de transformación. ¿Qué cree que debe modificarse para que ese sector de la población se involucre más activamente en la Iglesia? Discusión de sociólogo, no de obispo. Los jóvenes es el colectivo menos uniforme. Aunque sean uniformes en vestir de no sé qué manera, o en acudir a no sé qué botellón o a no sé qué concierto. Los jóvenes que están currando ahora a toda velocidad, en idiomas, en preparación, en no sé qué, porque beca Erasmus, que sale en Europa, que no sé qué, que no sé cuántos, son unos. Los que el paro, y hablamos de 40%, 50% de jóvenes en paro, están lampando por un empleo para sacarse 4 euros para sus gastos, es otro tipo de joven. Y aún así, ese joven muchas veces entiende mejor los problemas que el otro, que ya tira la toalla y se dedica a pasarlo bien a su manera, droga, alcohol o lo que pille en el momento. Quiero decir que la iglesia es la asociación que más civil, vamos, que está presente en la vida civil, que más jóvenes tiene. Eso me lo han confesado los sindicatos, eso me lo han confesado los partidos políticos, eso me lo han confesado las asociaciones deportivas. No sé si es fácil juntar a 2.000 jóvenes visitando este domingo pasado la exposición, creo, en Malagón. No sé si es fácil encontrar a 600 jóvenes que se pasen rezando toda una noche. No tengo yo la sensación de que nos faltan muchos. Yo, siendo cura, le dije al obispo que tenía yo en Madrid 300.000 jóvenes. Dice, tantos. Digo, bueno, algunos no se han enterado todavía, pero están dentro del paquete. Bueno, pues, ¿qué más podemos hacer que esos jóvenes que están inmersos en la vida eclesial sean los mejores testigos para sus compañeros? Para decirles, mirad, chicos, que la amistad con Jesucristo da resultado. Es guay, va bien, ayuda a la persona, le ayuda a realizarse y le ayuda a soportar las dificultades que en la vida hay. Ese es el dinamismo en el que me parece que debemos estar. Bueno, y siguiendo con los jóvenes, es cada vez más patente que las nuevas vocaciones se producen con cuentagotas. ¿Cómo ve la Iglesia dentro de 50 años de seguir este ínfimo flujo de vocaciones? Eso solamente Dios lo sabe. Mira, en el viaje que hice de estudios a Grecia y Turquía, tras las huellas de San Pablo, las comunidades paulinas, las que evangelizó San Pablo, en Corinto, en Éfeso, pasó la laminadora turca y no queda ni un rastro de cristianismo. Puedes encontrar una huella arqueológica escasa. Quiere decir que la fe no se transmite por unos comportamientos culturales. No, no, la fe, la Iglesia, la fe católica, es la de las personas que son testigos del amor de Dios o no. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar y acompañar a esta sociedad lo mejor que podemos y sabemos. Si esta sociedad masivamente le vuelve la espalda a Dios, pues querrá decir que le vuelve la espalda a Dios. No sé si es bueno para Europa esto. Por ejemplo, no sé si es bueno que en el protocolo internacional europeo de catástrofes, lo pude comprobar en el simulacro de Daimiel, por ejemplo, no coste la llamada a los líderes religiosos de la confesión que sean para estar en esos momentos acompañando a las víctimas. Se mandan psicólogos. Que no tengo nada contra la psicología. Claro, depende que el psicólogo te toque en suerte. Que hay muchas academias distintas, muchas tendencias distintas de la psicología. Pero que Europa no contemple en este accidente la presencia de religiosos, sean musulmanes, sean protestantes, sean católicos, sean ortodoxos, sean de la religión que sean, que no tengan un servicio religioso, que no prevea el protocolo llamar a los líderes religiosos de la zona o de las víctimas que ha habido. A mí me parece que es un fallo. Cuando el San Juan Pablo II gritaba aquello de Europa, vuelve a tus raíces, los que nos han dado el ser europeos, nos lo ha dado la fe cristiana, pues es una tragedia. ¿Cómo será nuestra iglesia? Bueno, está siendo. Los seglares toman cada vez más protagonismo en sus responsabilidades parroquiales y donde antes había tres curas, ahora hay uno. Es verdad que el cura siempre es necesario. Es verdad que nosotros no nos podemos quejar. Nuestros trece seminaristas mayores apuntan maneras de que van a terminar siendo sacerdotes. Y en mi vida de obispo aquí en Ciudad Real, pues no he hecho la estadística de cuántos sacerdotes he ordenado, pero son muchos. Uno o dos todos los años y llevo doce años, pues la cincuentena está asegurada. Y nuestro clero es el que es de los de España que menos edad tiene de edad media. Tenemos 59 años de edad, de media de edad. Estamos a la par de las sociedades europeas, como quien dice. No, nuestra confianza no está en los medios, en los recursos materiales o humanos. Está en la providencia de un Dios que cuida a su iglesia a lo largo del tiempo. Bueno, aprovechamos para preguntarle, ya que estamos inmersos en ese tiempo litúrgico de cuaresma, ¿cuáles fueron las tentaciones de Jesús en su tiempo y cuáles son las tentaciones a las que nos sometemos hoy? Las mismas. Las mismas. Las mismas porque son las del ser humano. El poder, el tener, el placer. La humanidad los ha convertido en dioses en cuanto se ha descuidado. Y compruebas, en tu experiencia personal, compruebas que hay gente que, si no manda algo, jorobándole la vida al marido, a la mujer o a los hijos, o haciendo mil historias para conseguir un puesto político de no sé qué, que ha hecho del poder su Dios y que estropea su vida. Te buscas el placer, gente que ha hecho del placer su Dios y ha destrozado su vida. A mí cuando las casas de discos para promocionar sus intereses ponen como modelos de la juventud a los grandes cantantes que han conseguido grandes éxitos y a los discos de platino y de no sé qué, y que no han pasado de los 40 años metidos en drogas hasta las cachas, como dicen ellos, pues la verdad es que dices, jo, qué modelo. Esas son las tentaciones del hombre de nuestro tiempo y del hombre de todos los tiempos. Jesucristo que hace decir por encima de todo, el hijo del hombre está por encima. O sea, el plan de Dios es que el hombre crezca y crezca hasta la plenitud y que se vaya liberando de esas esclavitudes que le fastidian. Esa es la realidad y esas son las tentaciones que tenemos hoy. vivir como si Dios no existiera. Aquí nuestras cortes, como expresión de esto, deciden cuándo se penaliza o no se penaliza el matar al niño en el vientre de la madre y Dios no pinta ahí nada. Pues esta sociedad decide eso. Bueno, pues los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, que no está en nuestra mano. Que la vida es de Dios, no es nuestra. Ninguno de nosotros hemos hecho ningún mérito para nacer. Como no podemos tampoco acelerar la muerte, sino servir a la vida. ¿Quién dice eso? Dice cualquier otra cosa en la que las tentaciones del hombre están en eso, en ponerse aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y la sociedad europea tiene mucho de ese aquí estoy yo. Esta especie de desfonde que ha provocado el accidente, es decir, es que esto, ¿cómo puede pasar? Mire usted, somos unos bichos que nos morimos, que tenemos enfermedades, que le ha podido dar un patatús al piloto cuando se aclaren, que puede no sé qué y que resulta que la mecánica falla. Lo que pasa es que cuando yo arranco el coche y si no arranca y lo llevo al taller no pasa nada. Cuando se estropea un bicho de esos a esas alturas, pues la catástrofe está servida. Que no pasa nada. Que si el ser humano su poder lo tiene en confesar su debilidad. Cuando confesamos nuestra debilidad pedimos ayuda, hacemos piña, salimos adelante. Cuando dices yo no necesito nada y voy desobrado por la vida, pues con tu pan te lo comes y te arruinas. Pues esas son las tentaciones que, malamente dichas así en una entrevista, fue de lo expresar. Una de las características de ese periodo de cuaresma es el ayuno. ¿Pero qué ayuno? La austeridad de vida. El compromiso que el cristiano tiene es decir, lo voy a expresar un poco vulgarmente, pero tío, tú vales. Por encima de lo que comas o bebas, tú vales. En la cuaresma descubrir la propia dignidad y saber que puedes dominar el comer y el beber. Y que tu ayuno y tu abstinencia es no comer lo que te apetece, sino comer lo mínimamente necesario. Ese es el ayuno. Pero ¿os fijáis más en el ayuno? ¿Qué demonios? Vamos a fijarnos en el trípode, porque en una pata se cae la gente. La cámara esa tiene tres patas, ¿no? Y las tres patas son complementarias y sin ellas no funcionan las otras. Y está la limosna. Vamos a sacudirnos el bolsillo en favor de los más empobrecidos. Y está la oración. Vamos a acudir a Dios a decirle al Señor que lo hemos hecho mal. Que tenemos mucho de qué arrepentirnos. Que la convivencia nuestra no es buena. Que me estoy creyendo yo que soy alguien por encima de la mujer, del marido, de los hijos, de los abuelos, del compañero de trabajo. Ese es el ayuno que quiere Dios. La limosna, la oración y privarte de cosas que no necesitas. Bueno, esa cuaresma podríamos denominarla la antesala, la semana de pasión. Y precisamente en estos últimos años la Semana Santa de Ciudad Real ha estado envuelta en bastante polémica. Que desde el Obispado se ha respondido con bastante contundencia. ¿Cómo debe vivir un cristiano la Semana Santa? Bueno, pues olvidarse de esas polémicas que pueden surgir coyunturalmente entre cuatro dirigentes. Y saber que la Semana Santa de Ciudad Real son miles de personas que disfrutan viendo sus pasos, portándolos y haciendo un ejercicio de religiosidad, de religiosidad en su medida. Y eso es lo verdaderamente importante. Lo otro, pues suele ocurrir en las mejores familias, que alguien se pega con su hermano y que hay que poner orden. Y el padre acierta en poner orden o no acierta, vete tú a saber, pero algo hay que hacer. No, la Semana Santa en Ciudad Real es un momento muy importante de la ciudad. A veces se disgustan un poco conmigo porque yo tengo que hacer caso al medio millón de católicos que hay. Y la Semana Santa de Valdepeña, y la Semana Santa de Daimiel, y la Semana Santa de Herencia, la Semana Santa de Alcázar, pues son muy importantes también. Es verdad que la ciudad, el esfuerzo que ha hecho Ciudad Real ha sido impresionante. Hay hermandades que han seguido las orientaciones del obispo y las llamadas de Cáritas. Y lo mismo que se gastan en hacer un manto que la Virgen puede no necesitar, pero que alguien tiene que regalarlo mejor y que sea mejor que el de la cofradía de al lado. Y lo mismo han ayudado a Cáritas o alguna causa noble. Esto es lo verdaderamente importante. Por eso la Semana Santa hay que vivirla dentro del templo. Siempre digo, nadie se conforma con llevar la foto del ser querido en el móvil o en la cartera. Todo el mundo prefiere el contacto personal. Pues es verdad que muchas personas de la Semana Santa se quedan en la foto, se quedan en ver la imagen. Y no tratan con el Señor en el interior del templo, comulgando, comiendo su cuerpo y su sangre. Esa sangre derramada que se ve en la imagen y que nos llega a nosotros como alimento de vida, como ganas que te dan de entregar la vida a los demás en vez de ser egoísta, porque has alimentado esa dirección de tu vida en la Eucaristía, en la participación de los oficios dentro del templo. Hombre, eso sí que dejarme que el obispo reclame un poco la atención a decir que tenemos los templos llenos, pero los tenemos que llenar más, que la gente disfrute de la presencia de Jesucristo y no se conforme con adorar una imagen. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo cambiará su vida cuando pasa a ser obispo emérito de la diócesis de Ciudad Real? Yo creo que será más tranquilo eso, que estar atendiendo a los medios o trabajando en el despacho, o acudiendo a problemas y escribiendo y diciendo, sí, pues como todo jubilado, encontraré un descanso. Bien, es verdad que el descanso que veo en mis hermanos obispos jubilados no es tanto. Tenemos el ejemplo en casa. Don Rafael, hasta que la salud se lo ha permitido, pues hasta saliendo a las parroquias echándonos una mano en todo. Es decir, pues depende de la salud. Si tengo buena salud, pues a lo mejor hasta puedo estar de párroco en algún lado o de alguna encomienda que me haga algún otro hermano obispo. El mundo del trabajo siempre necesita una ayuda. Pues si en la pastoral obrera yo tengo que volver a ser conciliario de hermandades del trabajo, de donde salí, pues no sería mal colofón para mi vida, pero mejor no lo pienso. Según vayan llegando las cosas, habrá que tomar las decisiones. Pues muchísimas gracias. De nada, por Dios, a vosotros por la atención. Al concluir la entrevista, el obispo de Ciudad Real ha visitado las instalaciones donde trabaja Objetivo Castilla-La Mancha y se ha preocupado por conocer la tecnología que este medio utiliza. Sí, además que es un software libre, ¿no? Y ahora te voy a hacer vídeo con el móvil para que no desaltees.